Y le pido cada día que me ayude a dar fuerza, salud, alegría, porque a mí lo que me gusta es la agricultura, a mí me gusta picar el marabú, porque es una hierba mala, porque se extiende y ocupa mucho terreno, que sirve para otros cultivos, para otra siembra que es nuestra alimentación, y me siento muy feliz aquí en el campo picando marabú, respiro el aire puro, veo el horizonte, oigo los pajaritos cuantando, y me siento muy feliz. A mi edad le pido gracias al Señor y que me siga ayudando, para yo poder, sustentando y ayudando a la humanidad, acabar con todos estos potreros de marabú.